La gente con carácter tiene que animarse para poderse acoplar el uno con el otro. Somos igual de cabezotas. Y al final, cada uno tiene que... Pero yo no soy así. Mi padre no me educó para eso. Pues eso es lo que estoy intentando imaginar. Lo que tengo claro es que mi padre me enseñó. Y ya me he ocupado yo de la gestión. Ya lo sé, lo sé, Abel, no tienes que excusarte. Tú ni siquiera deberías saber de todo. ¿Os gusta? Sí, me encanta. ¿Ha ido mucha gente? Sí, 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 muchísimo. A la fuerza, Orkan. Lo que yo no entiendo es todo eso. No veas lo raro que se me hace, oírme. Estuve todo el tiempo pensando si ir o no. Señora Rivas, me pregunto, ¿sería una entrevista a fondo? ¿Una entrevista donde reveló? No, porque habría de intimidarme. De hecho, me parece buena idea. Claro, pero yo tenía pensado enfocar la entrevista desde otro punto de vista. Se siente desplazada al verle admirado por tantas y tantas mujeres. Ya, ¿se ha dado cuenta que hay un cierto paralelismo? Pero hay que reconocer que ha sido todo un acierto contratarla para la campaña. ¿Qué pasa? Caray. La pone por las nubes, ¿eh? Y todo esto es publicidad gratis para los almacenes. Y la verdad... ¿Y a ti qué te pasa? ¿A mí? ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Viendo cómo aterrizan y despegan los aviones? El tilatriz siempre la saca con mucha gallarda. He dado a imponerme de buenas maneras. Pero suerte que era pronto y no había muchos clientes. Tanto que luego no controlamos las circunstancias cuando explotamos. Yo no voy a juzgar si Rosa tiene amantes o si recibe regalos o no. Eso es un asunto personal. Tengo mil ojos en el círculo de empresarios esperando a que meta la pata. Pero a mí eso me da igual. A mí lo que me importa es mi empresa. Etcétera, etcétera. Y el tema de las importaciones tiene que ser muy difícil ahora, ¿no? Sí. Las licencias es interminable. Y además hace unos meses... Y ya... Bueno, no quiero aburrirte con mis tonterías. Qué va, qué va. Sí, me interesa muchísimo. Además, siempre te he admirado mucho. Pero no era consciente de todo el trabajo que conlleva ser una empresaria de tu nivel. Hola. Claro, ¿por qué? No, Mauricio, por favor, no seas agua fiesta. De eso se trata, ¿no? Anda, ¿por qué no acompañas a Alfonso? Pues a mí me está saliendo todo a pedir de boca, así que por favor no los toquen. Se ha enfurruñado. Sí, ahora le rasco un poco la espalda y se le pasa. Sí, a todo fuera y dentro del ring. Los periódicos. Ya no habían llegado. Siento incapaz de ayudarle. Pero sí me gustaría hacer algo por paso. Desde primera hora de la mañana. Sí, sí, ayer estuve entrenando todo el día y vino la mar de ilusionado. Pero mira cómo acabó el día. Con la noticia de que su querido manager lo ha abandonado. Bueno, es muy sencillo. Se trata de buscarles una alternativa. Tú sabes que la mayoría de esos chicos pasan el día de aquí. Bueno, pues yo debería volver al dispensario. No, no te vas a ningún lado. Vamos a celebrarlo, ¿no? Que acabamos de hacer un trato. Tienes razón, no puedo negar. ¿Qué te parece si vamos a la Asturiana? Por mí, perfecto. ¿Y por ti, Ana? Vamos a ver. Mira eso. ¿Qué te parece si pasan el trato? Gracias.